¿Quieres saber dónde queda este parque acuático con los toboganes más grandes? ¡Yo te lo cuento! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy nos estamos yendo a un club donde tienen los toboganes más grandes de Lima. Vamos a ver si realmente es cierto, cuánto nos está costando y si vale la pena pagar el precio que dice la entrada. Aún no lo sé. Y si vale la pena todas las atracciones que tiene acá. ¡Ah caray! Eso sí me interesa. Pero primero no olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como normatorrejón.l y en TikTok como normatorrejón.l. Sí, llegamos. Acá está el link deseo peatonal. También hay full day. Lo que es carros entran por este portón y el peatón entra por acá. Bueno, Everson se fue a dejar el carro al asesoramiento y ya después que pasamos por todos los controles y por todas las revisiones, pudimos entrar al fin al parque. Es muy grande. La entrada está costando 65 soles por persona. ¿Qué incluye? Incluye el almuerzo que puedes elegir entre un cuarto de pollo, una hamburguesa o una hamburguesa. También te dan una gaseosa y te dan un cono de helado. El helado está muy rico. Me gustó bastante. Esta es la piscina para niños. Solamente dejan entrar a niños hasta metro 20 con un acompañante. Si hay niños más grandes, ejemplo, adolescentes, los guachimanes peruanos los mandan automáticamente para la piscina más grande. Acá me vine a canjear mi heladito porque estaba que me moría de sed. Es un helado de vainilla. Puedes escoger también de chocolate. Súper rico. Me encantó el heladito. En este parque acuático también puedes encontrar una canchita para jugar fútbol. De acuerdo a los horarios, ellos te lo habilitan para que puedas entrar con tu grupo de familiares. Esta es la piscina que le comento que es para niños donde puedes encontrar rebaladizas, puedes encontrar minis, toboganes, todos los juegos que puedas imaginar para tu pequeño. Y cuando caen, caen en el agua. Entonces no se pueden lastimar. Siempre hay que estar muy atentos de ellos. También puedes encontrar juegos para los peques. Si ya se cansan de estar en el agua o sienten que está haciendo mucho aire, pueden venir a esta cama saltarina o al barco pirata. Ahora nos fuimos a recoger el almuerzo. Realmente hay demasiada gente. Fuimos un domingo y bueno, tuvimos que hacer nuestra colita. Yo les recomiendo que vayan en día de semana que hay menos gente o si van finales de semana que se puedan acercar a recoger su comida antes del mediodía para que puedan ya empezar a hacer la colita y a separar su mesa. Bueno, llegó al fin. Es un cuarto de pollo con papas fritas, ensalada, cremas, aliño para la ensalada. Bueno, ya hemos terminado de comer. ¿Te gusta el pollo? No. No, realmente no. No nos gusta el pollo. Es como un pollo zancochado pero con el pellejo dorado nada más. Las papas fritas sí me encantaron. Estuvan muy ricas. El helado también estuvo muy rico. Se parece mucho al de Bembo. Es muy rico el helado pero el pollo, el pollo en sí, no. No me gustó. Bueno, ahora nos vamos a ir para ver los baños. ¿Qué tal están? ¿Cómo están? ¿Si están limpios? ¿Si tiene papel higiénico? ¿Si tiene jabón? ¿Papel toalla? ¿Si tiene todo para que sea usable? Vamos a ir a ver y ya les voy a mostrar cómo está el baño. Este de acá al fondo es el tobogán para niños. Y acá está un tobogán. Es igual para niños. Es la piscina de niños. Solamente aceptan niños hasta metro 20. Y para este lado está la piscina y los toboganes para los grandes. La porción de picarones de 7 y de 10 soles. Estos son los baños. Bueno, el tacho estaba rebalsando. El piso estaba totalmente húmedo. Y los lavaderos están acá afuera. Tiene también cambiadores pero no pude entrar porque se estaban cambiando. Acá cuenta también con un área para los conciertos. Sábados y domingos me dicen que hay conciertos. Acá, bueno, como que se supone que era una pileta para que los niños puedan jugar. Pero no está en funcionamiento. La idea es que salga tipo el parque de las aguas. Que sale el agua y los niños puedan jugar acá con estas piletitas. Y acá en el fondo venden lo que son los flotadores, ropa de baño, salida de baño. Acá están los precios. El full day. Todo incluido cuesta 65 soles. Donde te incluye el ingreso, un cuarto de pollo, la leña hamburguesa, una bebida y un heladito. Eso te da opción a las piscinas y toboganes, canchas deportivas, juegos, el restaurante. Y acá están los horarios de atención. De lunes a jueves de 9 a 6. Y viernes a domingo de 9 a 7. Ahí los pueden seguir también en sus redes sociales. Y ahí están todos los precios. Me dicen que de lunes a jueves hay 10 soles de descuento en la entrada general. Eso quiere decir que ya no serían los 65 soles. Sería 55 soles y te incluye todo lo que ya les he mencionado. Por acá es la entrada. Ya nos estamos yendo. Gracias por su visita. Ahí les muestro el estacionamiento. Es bastante amplio. También tiene para las motos. Es muy grande. Allá al fondo hay camiones. Hay trailers. El ingreso. Vienen en combis, en camioneta, en auto, en moto. Es súper, súper amplio el estacionamiento. Pero igual siempre se recomienda que vengan temprano. Para que puedan encontrar un mejor espacio. No vayan de repente muy al fondo. Y estén más cerca a la salida. Con esta vista ya nos estamos despidiendo de Vacilandia. La pasamos muy lindo. Acá sea el campo deportivo. Allá al fondo están los toboganes que ya les mostré. Es amplia la boletería. La cola para el restaurante estaba bastante, bastante larga. Porque viene muchísima persona. Pero sí avanza rápido. Habrá demorado unos 20 minutos más o menos en poder recoger el pollo a la brasa. Para ingresar a Vacilandia entras por dos revisiones. Una que es la puerta general donde te revisan que no traigas comida, bebidas, ni nada. Porque todo lo venden acá. Y hay una segunda revisada que es acá. Ya les voy a mostrar. Ah, ya llegó. Y la segunda revisión es acá. Esa es la segunda revisión. Y no te dejan entrar nada de comida, nada de gaseosas, nada de agua, nada de tortas. Porque vi que había una persona que iba a celebrar un cumpleaños. Ay, verdad, el cumpleaños. La persona que está cumpliendo años no paga. Tiene que mostrar su DNI y no paga. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Lo hice con mucho amor. Déjame en los comentarios qué te pareció. Si te gustó, si sientes que vale la pena gastar los 65 soles para todo lo que te ofrece el club. Compáralo con otros videos que ya hayamos visitado. Y no olvides de suscribirte si te gustó este video. Déjame un like y un comentario. Porque eso me ayuda a que YouTube recomiende mis videos. Espero que lo hayas disfrutado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!